Bien, muchas gracias. Trabajo bien hecho, mi estimado Sebastián. Oiga qué bonitas serían nuestras reinas a los candidatos a reyes para este nuevo aniversario que se acerca a pasos agigantados. Ya estamos prácticamente listos. Me dicen de que así es. Hay un folclore urbano que ha ido creciendo a través del tiempo. Vamos para Chile, ¿por qué no? Y en esta noche maravillosa, cuando la fiesta nos junta, el arte folclórico ha despertado durante las últimas décadas un fuerte interés entre los intérpretes de diversas disciplinas, los agentes ligados a la cultura y asimismo entre las audiencias tanto en Chile como en circuitos más allá de las fronteras, circuitos internacionales. Qué grandes agrupaciones, ¿ah? Se juntaron, son realmente extraordinarios. Me encanta hablar de los truqueros, esa cueca de... Esa cueca brava, cuando fui pa' allá. En fin, ¿ah? Guasapéame. Tocamos la música chilena en los programas radiales del sur de Chile, de los truqueros, de las primas, pero absolutamente. Y familia Bombo Trío. Ellos han surgido en el circuito artístico actual, interesantes proyectos arraigados, ¿verdad? Se han inspirado en la más pura tradición. Señoras y señores, tres grandes agrupaciones que marcan un hito en nuestro país. Los truqueros, las primas y familia Bombo Trío. Simplemente y grandemente vamos pa' Chile cuando la fiesta nos junta. ¡Aplausos! Alespeciadas por la música y embadurnadas por el baile, las empecinadas gentes se resisten a abandonar el lugar de los hechos. Que buena estuvo la fiesta, fue una jarana de aquellas. La noche se fue bailando, bebiéndose cada estrella. Mas la empecinada gente insistía en dejar huella. Ya al vaciarse los bolsillos, se vaciaron las botellas. Oye, ¿cómo es eso que querís terminar la fiesta? Si la fiesta no ha terminado, mira a toda la gente que hay aquí. ¡No, mira cómo está en vida! ¡Eso es! ¡Alegre estar aquí! Queda todavía. Que no se note pobreza, saca fuerzas de flaqueza y tomamos el tercer aire, ya vamos por el cuarto aire nosotros más o menos, ya. Y no te dis por vencido que cuando la fiesta nos junta, toitito es compartido, compañero. Tocamos 200 patas, 257 patas más o menos y quedamos todos patos. Y no nos importa la plata, chiquillos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque mientras repiquetean los platos. ¡Eja! ¡A ver! Yo corté hasta las cuerdas, pero igual las tamboreo. Y aunque aflojaron los brazos, nunca aflojó este. ¡Opa! ¡Buena gente! ¡Belita, hermano! ¡Eso es! ¡Belita, mamita! ¡Me tomo buenos recreos! Y si la fiesta está buena, jamás nunca parpadeo. Y si me llama la orquesta, nunca me les regodeo. Y si la fiesta está buena, jamás nunca hasta. Y si la fiesta está buena, jamás nunca para la olla. ¡Eso es! Permiso, permiso chiquillo, disculpen. ¿Qué le pasa a esta señora? Si no les barro la suerte, les estoy abriendo cancha. Para que esto sea abundante y hagamos parir la cancha chiquillo. ¡Vámonos! ¡Que venga, que venga! ¡Que corra, que corra! ¡Que llegue, que llegue! ¡Que siga, que siga! ¡Cuando la fiesta nos junta, mueren las ideologías! ¡Los relojes se detienen y asoman las melodías! ¡Cuando la fiesta nos junta, la cantamos con el alma! ¡Con la magia entre los dedos y con el ritmo en la palma! ¡Cuando la fiesta nos junta, las guitarras no se callan! ¡Ni las chapas del pandero, que nos chillan y nos chayan! ¡Cuando la fiesta nos junta, la alegría se pondera! ¡Que en todas fiestas se eleva la verdad como bandera! ¡Que venga, que venga! ¡Que corra, que corra! ¡Que no hay la socorra! ¡Que llegue, que llegue! ¡Que no hay la doble! ¡Que siga, que siga! ¡Que no hay la persiga! ¿Quién es que está golpeando? ¡¿Qué pasó?! ¡Fuera, cariño! ¡Bajen la nave! ¡Échame! ¡Y las palmas, las palmas de ustedes, señores, con ganas! ¡Échale! ¡Venga, ya, ya! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Oye, oye, oye! Brindo, dijo chichinero, por mi bombo, mi maceta Bailando, soy un atleta Orgullo, de chilenero De este arte soy obrero De este arte soy obrero De este arte soy obrero Callejero, popular Cuando me pongo a bailar Me doy vuelta sin fin Porque tocando chinchin A la tierra hago temblar Porque tocando chinchin A la tierra hago temblar De este arte soy obrero Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y su mano tiene al vino para rellenar las copas. Salud. ¡Salud! Oye, como dijo mi compañero Inti, un gato soñó una parra, y abajo la parra vino, y vino sobre nosotros, y sobre nosotros vino. Yo también tengo una. Tengo la boca morada de tanto tomar tintolio, y como no suelto la copa, me acusan de monopolio. ¡Ay, cagada! El trabajo es la cantora, es pega para curtirse, hay que transpirar tomando y a la fuerza divertirse. ¡Salud, chiquillos! Como yo nunca me rindo, en las fiestas siempre brindo, de los giles yo me blindo, pues girando sí que rindo. ¡Te creo, te creo! ¿Y qué le faltó al muertito que estaba en el atabú? ¡Salud! ¡Salud, chiquillos! Oiga, ¿a usted le digo? ¿A mí me habla o no? Sí. ¿Y no decían que venían las primas para acá? ¡Las primas! ¿Y dónde están las primas? Mis primas vienen llegando. ¿Dónde? Mis primas ya están aquí, vienen de recoger versos del Olimpo, el Sinaí. O canten, usas la tragedia de Aquiles o de Pompeya, de cuando muere la carne y el alma se va con ella. O la magna melodía, cántenme de Berenguela, que a un ejército de tubo con coro de mil doncellas. O a la luna de los cielos, o a la hada, poeta o mella, la de los ardientes versos, la resplandeciente estrella. Traigan cítanas y liras, y toquen a Castañuela, el cantar de los cantares o el amor de Magdalena. Vengan primas del Egeo, vengan primas de Caldea, vengan las primas del Nilo. Y vengan primas hebreas, vengan primas palestinas, y vengan las primas vienas. Llegaron a primas las primas del Calubrio, y vengan primas sumerias. Acérquense con sus vientos, acérquense con sus cuerdas, para revivir el rito de los dioses en la tierra. ¡Váganle nomás! ¡Váganle con las palmas! ¡Eso! ¡Váganle! ¡Las palmas, chiquillos! ¡Eso! ¡Váganle! 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 Para bailar la ranchera, hay que tener buen cuidado, dar vueltas pa' todos lados, con sus compañeras. Dicen un gallo de taca, pa' cuidar la prenda. La ranchera bien bailada, hay que siempre recojarla, con un petrago de chicha de mi tierra amada, porque pa' el roto chileno no hay trago mejor. La ranchera bailada, hay que tener buen cuidado, y la ranchera bailada, hay que tener buen cuidado. A sus parejas la baila mejor, con su lindo traje dominguero de colores, ofreciendo al guaso por siempre su corazón. ¡Váganle! 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 La clásica de la gente se le trae con los amigos, los amigos y los de los patios, de los sonidos líricos y la buena retórica. La gente se le trae con los amigos, de la buena retórica, de la venta histórica, de la buena retórica, de los sonidos, los amigos mágicos y la virtud básica. Debemos de los trágicos a la cruz de la ciudad. ¿Qué será doña? ¿Qué será joña? ¿Qué será alivio? ¿Qué será frija y divina? ¿No se le pone alivio? ¿Qué será humano? ¿Será bondad? ¿Será el vino? ¿Esta es el centro de la boca? ¿Esta es el centro de la boca? ¿Esta es el centro de la boca? ¿Esta es el centro de la vida? Muy olímpica, muy numérica, muy romántica, muy sintética, Nuestra música es muy sincretica, no es sintática, no es hermética. ¿Qué será doña? ¿Qué será joña? ¿Qué será alivio? ¿Qué será frija y divina? ¿No se le pone alivio? ¿Esta es el centro de la boca? ¿Será el vino? ¿Esta es el centro de la boca? ¿Esta es el centro de la boca? ¿Qué será el vino? Andábamos medias perdidas. ¿Esta? ¿Esta? ¿Cuál es el rindo? ¿Está bueno el ritmo, eh? ¿Lo prima? Le va el nombre, mira, ¿pa' dónde va? Brindo el por el carnaval Porque ahí se juntan todos El atenio y el veodo El febre y el charquicán El torrante y el bacán Sin frenar sus ideales Dejarán de ser rivales Hechizados por la danza Chalzón de la vieja usanza Serán por un rato iguales ¡Voy, venimos luego! ¡Voy, venimos! Que sigan las fiestas, que sigan las fiestas. 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 ¿Explaced? Hemos un botrillo. A ver. Hay una chiquilla. Necesitamos unas parejitas. Aquí arriba. Un caballero valiente. Ahí. Ahí es uno. Desde Osorno. De la boca. Vienes en Osorno, mayeco. Pon el cabo en la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta. Ahí lo tengo. Falta gente aquí. Falta gente. Suavecito acá. Falta gente. Vienen o vienen? Alguien más, una pareja del público que quiera bailar aquí con esta fiesta maravillosa. Algunos tortulitos del pueblo. Y hay uno, el condenante. Uno. ¿A dónde vive? No vamos a cantar hasta que aparezcan todos los bailarines que necesitamos. Allá viene. Venga, señorita, venga acá ahí. Venga, nada más. Que se lo pongan bien. Que queden las cosas. ¡Venga, venga! ¡Ahí viene! ¡Venga, venga! ¡Tienen preparados los cabros para la fiesta! ¡Suele! ¡Súbate los cabros! ¡Lleguétele, leguétele! ¡Se están armando de voto! ¡Que venga, que venga! ¡Que nadie lo pecega! ¡Que corra, que corra! ¡Quítate las cosas! ¡Que llegue, que llegue! ¡Que nadie lo pegue! ¡Que siga, que siga! ¡Que nadie lo persiga! ¡Puede! ¡Ahora sigue siendo la unión! ¡Ahora, viene! ¡Ahora! ¡Ahora, viene! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mira, bueno, prima! ¡Hasta suelta, prima! Toma, toma la cueca que es puro color Toma, toma lo canto, eh Toma, toma la cueca que es puro color ¡Mira, esa, la, 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 la ¡Oye! 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 Una hueca, no media, chiquilla cantemos ... chiquillo si queres la baila está llena ¡Baila caroa! ¡Vuelva Vuelva, vuelva, vuelva ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que no vale el ritmo! ¡Haga con las palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! Palmas, batería humana Que se escuche, que se escuche Arriba la unión Éxale 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 Te fuiste amor soberano dejándome gran pesar Y te fuiste repartiendo tus amores a la mar Quisiera ser un clave para estar siempre al acecho Y así sentir los latidos prendidas desde tu pecho Ahorita de las cárcel hasta el mal nuevo mi dolor Que un dulce cariño y criatón me ha robado el corazón Me ha robado el corazón dejándome malherida Su partida es un puñal adornado con mentiras Bailaré de medianoche amores de amanecida Se enlazaron para siempre tu dulce boca y la mía Tu dulce boca y la mía sellaron un pez eterno Que nació en la primavera y se hizo triste en invierno Agüita de la carmela que al mar nuevo mi dolor Que un dulce cariño y criatón me ha robado el corazón Me ha robado el corazón dejándome malherida Su partida es un puñal adornado con mentiras Con quimeras te mataste, con engaños te rugiste Responde desconocido porque tú a mí me mentiste Contra la carmela que a mí me quedó mi pecho sellado No habrá fuego que alimente mi corazón apagado Agüita de la carmela que al mal nuevo mi dolor Su dulce cariño y criatón me ha robado el corazón Me ha robado el corazón dejándome malherida Su partida es un puñal adornado con mentiras Su partida es un puño que No habrá fuego que alimente mi dolor Uniferen audio Su partida es un puñal adornado con mentiras Y por favor si está Sabbath Gracias. 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 A la participación, en este montaje, a la agrupación, que lleva 22 años de trayectoria, cultivando la música tradicional chilena, el folklore del alma, de lo popular de la gente, de los barrios, de todo el país, de todos los territorios de Chile. Queremos agradecer la participación en este montaje de Vamos Pa' Chile, a la agrupación artística, los truqueros. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Saludamos de la misma manera a nuestros compañeros de trabajo, rescatistas de la tradición, pedagogos modernos de nuestro folclore y de estas tradiciones citadinas centenarias. Un aplauso redoblado para la familia Bombotrío. Y por supuesto, eso es, redoblado ese aplauso. Por supuesto, agradecer la invitación que nos han hecho a participar en este festival de la Lerce Milenario, gracias a la municipalidad, gracias a todos los que han hecho posible. Quiero pedir un aplauso también para todo el equipo técnico que trabaja detrás de este festival. Y por supuesto, a la agrupación de canto femenino que la rompe en Santiago y a cada ciudad que va. Por supuesto, las voces maravillosas de las primas. ¡Ahora sí nos vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí nos vamos! 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 ¡Vaya no nos vamos! ¡Vaya no va! Maestro, oiga, el arte del Chin Chin lo recuperan, lo rescatan, lo renuevan y lo convierten en un espectáculo realmente entretenido. Si, muchas gracias. La verdad es que intentamos con Familia Bombotrio revitalizar este oficio, darle nuevo brillo, sumarle otros elementos a la danza, a la poesía, al canto y jugar también, permitirnos improvisar, innovar dentro de la tradición. Yo la duda que tengo, mientras yo los veía desde el público, es la capacidad aeróbica que tiene usted para girar. Maestro, usted giró, pero por lo menos unas 50 veces con el chinchín en la espalda. Volaba, giraba, volaba, salía humo en los zapatos. ¿Puede más o no? Peligroso, siempre se puede más peligroso. Me dijeron que puede más y sano. Lo importante, ya le pregunté a uno de ustedes, ¿cuánto pesa? Cada uno tiene el suyo en particular, ¿no? Cada uno tiene su propio diseño. No, pero ese bombo no. Pero se mandan a hacer con la gente que tal vez se entusiasma con él. Sí, generalmente los cultores son los que fabrican estos bombos. No es un bombo que uno encuentra en alguna tienda ni nada por el estilo. Cada uno es una pieza única. Generalmente los cultores son los que fabrican. Lo otro son con lo que golpean. ¿De qué está esto? A ver si lo puede mostrar. Esto es mimbre. La gracia es que es liviano y flexible, ¿no? Claro, la facultad que tiene es que es muy flexible, entonces sirve para dar rebote. A mí me sorprende, yo vi a usted varias veces que me voy al platillo. El cálculo, ¿cómo lo logró? Práctica. ¿Cuántos te pegaste en la cabeza, varias veces? No, 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 jamás. No, nunca. ¿Y tú te caíste? Porque el otro hermano dijo que sí se ha caído. Sí, habitual. Es parte de la práctica. Yo creo que como todo es un oficio que tiene mucho riesgo también. Y que eso también lo hace entretenido al público. Le hace ese toque de adrenalina también. Oiga, hay familias que se dedican a esto. Juana Fé también tiene un tema que se lo dedica. ¿Ustedes cómo llegaron a esto? Porque son una familia finalmente. Sin duda, también somos una familia. Pero nosotros nos acercamos primero a los cultores de la tradición. A la familia Toledo, a la familia Saavedra, a la familia de Avena, a la familia de Casanova. Quienes nos compartieron en primera instancia su conocimiento. Y a partir de ello, nosotros decidimos también emprender nuestra propia familia. Sí, que ha sido realmente importante. Quiero saludar a la última. Si no, quedó allá en el rincón. Cuidado que usted golpea y fuerte. Así que ponga en luz este retroceso. Oiga, fue maravilloso el show. Cantar y recibir. ¿Cómo se sintieron en la unión? Felices porque habíamos venido hace dos años las primas, pero vinimos solamente durante la noche. Así que vinimos a tocar un pub que está ubicado acá en la unión. Estuvimos en el Festival de Osorno hace dos años atrás, pero no tuvimos posibilidad de disfrutar de la unión. Más cuando se conmemora una fecha tan importante como la celebración. Y justo aquí con este festival comienza además la semana unionina, ¿se dice? Correcto. Y nosotros nos vamos a quedar hasta el lunes, de hecho, disfrutando de toda la visita a la Lerce Milenario. Ah, van a subir, van a subir. Sí, aquí estamos, bueno, ya quedó más que demostrado la capacidad física, no solamente los bombotríos, las primas también. Así que... No, sí, con el cierre final y cantando con esos pulmones cualquiera llega hasta la cima, hasta la cima a la Lerce. Oye, ¿qué más ha podido conocer de acá en la unión? He estado solamente preparando este choc. Las comidas, el río y el calor de la gente y mañana esperamos seguir conociendo mucho más. Así que algunos monstos y todos los que nos quieran invitar a su hogar, estamos recibiendo invitaciones. Así que para que estén ahí en las páginas de Facebook a los bombotríos, a los truqueros o a las primas cuecas chilenas, para que nos agreguen y seamos amigos virtuales. Oiga, me preguntaron si los muchachos del Chin Chin conocieron a las chiquillas de por aquí. La verdad es que no hemos tenido esa suerte y hemos sido desafortunados en esta pasada. ¿Van a tener la suerte? ¿Quién sabe? ¿Y usted, maestro, usted se callaíto, ah? Callaíto. No, pero ahora es que el tercer tiempo, claro. Dicen que el que calla come callado come dos veces. Ya, está claro que el que come dos veces es aquí. Oiga. Un caballero no tiene memoria y la señorita no tiene historia. Mira, ahí está el beso. Sacó aplauso, sacó aplauso. Oye, lo importante es que lograron activar a la gente, ya se viene Juana Fe. Ustedes están mostrando algo que tal vez no se había visto en conjunto. Y es algo realmente maravilloso. ¿Cuándo podrían repetirlo? Para la gente que nos está viendo a través de las plataformas digitales y que nos está viendo desde todos los rincones del país. Bueno, hoy acá en la Unión hemos marcado un presente porque es primera vez que estamos estrenando este trabajo sobre un escenario, pero es algo que habitualmente nosotros hacemos en nuestra vida. Nosotros somos muy amigos de las tres agrupaciones. Entonces, esta es la forma que convivimos diariamente. Y artísticamente hoy esto se ha estrenado acá en la Unión, así que estamos esperando que a muchas les haya gustado y todos los que quieran llevar el Vamos para Chile, porque la fiesta finalmente nos reúne a todos, inviten a las agrupaciones. Nosotros estamos dispuestos y felices a seguir recorriendo Chile, que es lo que más nos gusta, y a compartir con la gente, con todas sus tradiciones, todos sus sabores, y todos sus manjaros y todo lo que nos pueda ofrecer la zona. Oye, sí, está muy bueno. Los sabores sobre todo. Oye, le quería hacer una pregunta a los del Chin Chin. ¿Existe alguna mujer que se dedique a esto? Claro que sí. Hoy en día hay más de alguna dama que se ha dedicado a estudiar también, a aprender este oficio. Y, por supuesto, está abierto para que, si alguien quiere aprender, también se pueda acercar a nosotros. Eso les quería preguntar, porque a través de Insterno Besoplan, mucha gente se interesa por aprender, porque lo ve y lo encuentra realmente maravilloso. ¿Dónde los pueden encontrar ustedes para que les enseñen? Yo no me inscribo porque la habilidad mía no va por ahí. Mira, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, familiabombotrío, arroba gmail.com, y Facebook, Instagram. Todas las redes sociales. ¿Y Tinder? ¿No? No, tampoco. Ya, chiquillos, les quiero dar las gracias, porque vamos a invitar ahora a los truqueros. Pasen por ustedes por donde quieran. Así que ya lo saben, lo pueden encontrar en sus plataformas digitales. Vamos a invitar a los truqueros. Aquí van a necesitar una tarima así, porque estoy un poco... Venga, no, aquí... Mira, aquí vienen los dos y ya vienen. Oigan, ¿saben lo que parece una arcusa? La sal, el aceite y la pimienta. Yo le pondré la pimienta donde pongo la picardía. Oiga, pero... Oiga, pero... Oiga, 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 me está pisando el cable. ¿Ese era un efecto televisivo nomás esto? Este parece una escalera, realmente. Oiga, no, 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 tendría que yo ponerme como dos metros más adelante. Se parecen a los carabineros, chiquititos y al alto. Oiga, ¿cómo fue la idea? Son creadores de esta jornada que fue maravillosa. Sí. Bueno, esto es una alianza que viene sosteniendo... Vale, gracias. Sosteniendo hace tiempo ya. Hay un feeling aquí, natural. Oiga, una alianza que tenemos entre los truqueros, las primas, hace 10 años ya, y con nuestros compañeros de familia Bombotrío hace 5 años ya. Entonces, cada vez que nos encontrábamos, nos íbamos dando cuenta que necesitaba más espacio la danza, más espacio el teatrillo, ¿cierto? Más espacio las canciones nuevas, las coreografías. Entonces, digamos que se fue dando con el paso del tiempo y esta alianza que sostenimos hace más de 10 años. Yo le quería hacer una pregunta a usted. Usted bailó, cantó, tocó el bajo y todavía le quedan pilas. Hasta las 15 de la mañana. Oiga, lindo show, linda la propuesta. ¿Cómo fue dejar detrás el bajo y ponerse a bailar con chiquillas que bailaban? Además, increíble. O sea, primero difícil incorporarse a nuestras queridas primas y amigas de Bombotrío que bailan de hace muchos años. Pero así es el trabajo, así es el arte. Hay que ponerse a disposición y... Oiga, me preguntan... La cara llena de risa también. ¿Cuántos pasos de baile usted se sabe? Hay varios más guardados. El paso a la calandria y otros que... ¿Cuál sería el paso a la calandria? Más ratito. Eso es tan prohibido. Oiga, harto espacio de baile. Y además, harta música. ¿Qué se viene también para los truqueros? O sea, los truqueros estamos cumpliendo este año 22 años. Que no es menor un trabajo de estrategia, de cambios, de movimiento, de mirarse al futuro en el arte, en la música chilena. Y en el trabajo constante también. Lo otro, me preguntan por interno porque dicen que nos vemos bien particulares. ¿La estatura suya? 1'98. Eso es lo que dice él. En el sur hay tradición de los patagónicos, entonces no debería ser tan raro, ¿no? Mi padre es de traigén. ¿De la zona? Es un santiaguino, pero digamos, hay cierta genética. Lo que yo ve mañana, porque están tan altos, llegan las nubes. Me dicen, no, 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 no. Es pejado, dicen, oiga. Lo que sí le quería preguntar. No, si aquí me llega todo por el foro. ¿Usted no bailó? No, no bailé. ¿No suyo? Sí, digamos, pasado a las 2 de la mañana. ¿Qué es usted? ¿Hace el baile de la calandria? No, yo no. El de la garza no hago yo. El baile de la garza. Baile de exoté. Muchachos, les quiero dar las gracias por haber estado en esta jornada que fue maravillosa. Nosotros nos sorprendieron. El debut de este show que hicieron acá en el escenario. Por supuesto, el aplauso de la gente que lo pasó muy bien. Vayan a disfrutar, a descansar, porque realmente ustedes sacaron el sombrero en este show maravilloso. Maravilloso. Gracias.